Yo vengo del sur y del norte, del S y F, sé de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Me saqué de paz, es mi canto, y cruzo un daño, así voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al empecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al empecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Hoy quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. El mismo de un crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes, que soy de la gente que cree en la cruz. Y creo en la fuerza del hombre, que sigue en el camino de Cristo Jesús. Al empecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Al empecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor, la alegría, y la paz de Jesucristo, el Rey de los Apóstoles, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Los saludo muy cordialmente, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Nos reúne nuestra fe en el Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte. Nos alegra en este día la fiesta del apóstol San Matías. Vamos a escuchar en el libro de los hechos de los apóstoles, como el grupo de los once, elige en la persona de Pedro, y bajo la guía del Espíritu Santo, el apóstol que sustituya a Judas Iscariote. Y es elegido Matías, un hombre de Dios. Lleno de Espíritu Santo, que caminó con Jesús, y que ahora es testigo de la resurrección. Qué bueno sentirnos nosotros también, llamados y escogidos, de manera especial por el Señor. Porque lo dirá en el Evangelio, no somos sus siervos, somos sus amigos. Él se ha fijado en nosotros. Oramos por muchas intenciones en esta mañana. De manera especial, una intención de alguien que cumple aniversario de fallecimiento. Le pedimos al Señor que lo reciba en su reino, y que a su familia la llene del consuelo y de la paz. Tú también pon en este altar tu personal intención, y todos nos unimos al querer del Papa. Que hoy oremos, ayunemos, y hagamos caridad, pidiéndole al Señor que nos acompañe en este momento difícil. Celebremos dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores, y pidiendo el perdón de nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pegué. Oremos. Oremos. Dios que quisiste agregar a San Matías, al colegio de los apóstoles, concédenos por sus ruegos, que podamos alegrarnos de tu predilección al ser contados entre tus elegidos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Del libro de los hechos de los apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas 120 personas y dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el Libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan Bautista, desde Juan Bautista hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres, José, apellidado Barzabá, de sobrenombre Justo y Matías, y rezaron así. Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron a suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre, se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva de su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Yo os he elegido del mundo, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor este con ustedes, les proclamó el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido Y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé Esto les mando, que se amen unos a otros Palabra del Señor La primera decisión que toman los discípulos de Jesús después de la Pascua Asistidos por la fuerza del Espíritu Santo Es buscarle un reemplazo a Judas Iscariote Que había desaparecido del grupo, no solamente por la traición Sino sobre todo porque se suicidó Y Pedro, que es el líder de la pequeña comunidad de los once Ha querido invocar la fuerza del Espíritu Para que la Iglesia pueda tomar esta decisión Pero de todas las cosas que pudiéramos nosotros meditar en esta mañana De la elección de Matías el sustituto del apóstol Judas Iscariote Yo quisiera que pensáramos para que nos sintamos implicados en esta celebración En un pequeño detalle Que a mí personalmente me ha llamado la atención Y es que están buscando alguien que ocupe el lugar del traidor Y por supuesto que cuando hay una elección Nosotros pensamos en la nuestra Como lo ha dicho Jesús en el Evangelio No son ustedes quienes me han elegido a mí He sido yo quien los he elegido Y los llamo mis amigos Porque les he entregado todo lo que he recibido del Padre El gran día de nuestra elección Es el día grande del bautismo En ese momento el Señor ha pronunciado sobre nosotros Esas palabras Tú eres mi Hijo, el Amado, el Elegido En quien tengo mis complacencias Pero la pregunta que yo me hacía personalmente era esta ¿Cómo puedo yo ser elegido para sustituir a un traidor Si yo también traiciono? ¿Cómo puedo yo venir a ocupar el lugar de uno que desertó Si yo también me reconozco infiel? Tal vez no soy digno de este puesto Que Jesús quiere para mí Tal vez revisando mi vida me doy cuenta Que he sido testarudo, terco, pecador Que he conducido mi vida por un camino distinto Al que Jesús me ha propuesto Que me ha faltado interés y radicalidad Para vivir el Evangelio Que no he sido capaz de amar como lo pedía el Evangelio Hasta las últimas consecuencias Porque este es el distintivo de los discípulos Y pudiéramos, y así le decía yo al Señor En mi oración personal, elige a otro Busca a otro más digno, más santo, más perfecto A otro que sea capaz de llegar hasta el final A otro que no deserte A otro que no sea infiel A otro que no te traicione A otro que no anteponga intereses A la propuesta que tú tienes Y entonces reconocía que el Señor me quiere es a mí Que allí en el puesto de Judas Quiere que yo esté Y no porque yo sea bueno Sino porque el bueno es Él Porque asomándose uno a su corazón Compasivo y misericordioso Se da cuenta que Él lo arriesga todo Que Él confía sin medida Que Él lo apuesta todo por mí Y por supuesto por usted Que me está escuchando Qué lindo que en un jueves como este Nosotros nos sintiéramos muy felices De que el Señor nos siga mirando con amor De que el Señor quiera seguir contando con nosotros A pesar de lo que somos Y con lo que somos Porque nos conoce Porque nosotros no podemos engañarlo Porque no podemos vivir con apariencias Con caretas Con máscaras frente a Él Porque nuestro corazón está al desnudo Frente a la mirada hermosa del Señor Que no se queda con las apariencias Como decía Pedro en la oración Es que Él penetra el corazón Él sabe de qué estamos hechos Y esto debería hacernos sentir muy alegres La alegría llega al corazón Cuando uno se da cuenta Que el Señor lo elige Y lo ama infinitamente Y cree en nosotros Y lo apuesta todo por nosotros Ojalá que nosotros no defraudemos La confianza del Maestro En aquel momento fue Matías La palabra Matías significa en hebreo Don de Dios El gran regalo que le hace Dios a Matías Es agregarlo al grupo de los doce De los más especiales colaboradores De la obra del Señor Pero está tu nombre hoy allí Y está mi nombre Tú y yo somos hoy Matías Que completa el número de los doce Y que ha sido llamado por nuestro nombre Que Dios conoce nuestra historia en Jesús Y que a pesar de nuestras debilidades y pequeñeces Y que posiblemente nosotros también Traicionemos su compasión y su confianza Él sigue esperando Sigue aguardando una respuesta generosa Que podamos decirle sí Que podamos arriesgarnos nosotros también Que podamos aceptar con alegría Esta amistad que Él nos ofrece Porque no somos sus siervos Somos sus amigos Amén Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos Como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos Como nos ama Dios La señal de los cristianos La señal de los cristianos La señal de los cristianos Es amarnos como hermanos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos Como nos ama Dios Como nos ama Dios Quíten odios y rencores De todos los corazones Oren para que la eucaristía que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Ese sacrificio que es para el avance y gloria Su nombre para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Dígnate Señor Recibir las ofrendas Que te presenta la iglesia En la festividad de San Matías Y confirmanos por esta oblación Con el poder de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Pastor eterno Porque no abandonas nunca a tu rebaño Sino que por medio de los santos apóstoles Lo proteges y conservas Y quieres que tengas siempre por guía La palabra de aquellos mismos pastores A quienes tu hijo dio la misión De anunciar el evangelio Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de su gloria Hosana, 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 hosana Hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana, hosana, hosana Hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado Él mismo La noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena Tomó este calis Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomada y bebede todos de él Porque este es el calis de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía Alegrémonos Alegrémonos Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la entrega salvadora De tu hijo De su muerte y resurrección Te ofrecemos el pan de la vida Y el calis de salvación Te pedimos que el Espíritu Santo Nos congregue en la unidad De una sola familia Acuérdate señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los que cuidamos a tu pueblo Llévanos a la perfección Por la caridad Recuerda a nuestros hermanos Que han muerto especialmente Por quienes oramos en esta mañana Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con la Virgen María Madre de Dios San José San Matías Apóstol Y todos los santos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Honor, poder y gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Porque hemos sido elegidos Y amados infinitamente Por el Señor Decimos llenos de fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Coltero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Aquí está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar No son ustedes Quienes me han elegido Soy yo quien los he elegido Dice el Señor No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien los elegí Ya no llamo siervo Sino amigos Permaneceres Para siempre junto a mí Recortad mi nuevo mandamiento Por el que os reconocerá Que os amé los unos a nosotros Como yo os amé para siempre hasta el final Coma y comer Esto es mi cuerpo Que se entrega por nuestra salud Toma y bebé Esta es mi sangre Que yo derramé Por vosotros en la cruz Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida Y la resurrección Quien me sigue No andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación No te canses Señor De colmar a tu familia Con los dones del cielo Y por la intercesión de San Matías Dígnate recibirnos en la luz Y en heredad de tus santos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Permanezcan En la paz del Señor Demos gracias a Dios Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guígame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a pensar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Gracias madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos más sufrientes Tan sencillos como tú